Creo que jugué todo el partido parejo, tuve un montón de break point que no lo pude hacer, eso sí también fue una lástima porque tuve un montón, la verdad que ahí vi y bueno, eran muchos para tener contra alguien de ese ranking, no es fácil tener tanto, y bueno, creo que por eso he jugado muy bien también. El marcador, bueno, para mí también, que yo soy el que juego, pero es como mentiroso por ahí, digamos, porque tuve un montón de break point para ganar y bueno, de game point también, pero nada, con él, con él, o sea, estoy con esta, con esta me quedo. Tuve también la oportunidad de ganar el primer set jugando mal, eso es importante, luego solo me mereció él porque en dos puntos, el 6-4 al 7-4 y otro punto apretó bien, pero bueno, contento porque sabía que era un partido difícil, las condiciones hoy no estaban perfectas como deberían ser, pero bueno, estoy en cuarto de final, así que sigo contento. Esto ha sido un partido largo y bueno, tengo algún dolor, me duele un poco la pierna, un poco el pie, un poco la cadera, un poco todo, pero como he explicado antes, ganar ayuda siempre, hace, hace, bueno, bien, sobre todo, pero te hace olvidar los problemas y las condiciones que cuando termina un partido así duro, creo que estar cansado después del partido de hoy, donde la cancha estaba muy pesada, es normal, siempre he venido aquí, como dije, con ganas, he jugado, no sé si está, el año pasado también hice cuarto y perdí con Ferrer, pero bueno, creo que este año vengo con otra mentalidad, sobre todo tengo muchos partidos ganados atrás por el momento y bueno, la verdad que estoy solo enfocado en el cuarto de final del viernes. ¡Gracias!